Pugitivo Internacional contra Mosque de Jalisco Ámbale Mosca, sí señor, por ahí poniendo la feria en puesta de nuestro Padre Dios y las fuerzas de la... Ámbale señores de la banda con un mulecito Señores de la banda que no se le queden por ahí dormidos Que es cabarón que se duerme 1, 2 y 3 tamarindo en este partido Viene a la siguiente monto de la tarde Pugitivo Internacional contra Mosque de Jalisco Ámbale señores, mulecito señores Viene a los puestos Viene a los puestos Viene a los puestos Viene a los aplausos Viene a los puestos de Jalisco ¡Eche en el mano en mi brazo! Señores de la tierra los apretaron y la están apretando Para esa gente bonita de los marítimos Estos fueron los monstruos que están por allá Pugitivo Internacional Y la voz de la Jalisco Vamos con la mano, igual Vamos con la mano ¡Cállame la llana señores de la banda! ¡Cállame la llana señores de la banda! ¡Aquí se vuelve a Godzilla! Ase que está nyokal ¡Bien! 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 ¡Gracias!